La orilla del mar Tres veces había negado a su maestro, a su gran amigo Y ahí a la orilla del mar es donde él le hace una de las preguntas más interesantes que nos debe llevar a la reflexión En San Juan capítulo 21 versículo, o el capítulo 21 a partir del versículo 13 Dice que en ese encuentro Jesús empieza a preguntar a Pedro y le dice Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Solo que la pregunta se repite tres veces Así como Pedro le negó tres veces Tres veces allí Pedro tuvo que reafirmar su amor por Dios ¿Sabes? La misma pregunta que Jesús hizo allí a la orilla del mar Es la pregunta que también te hace a ti hoy en este momento ¿Tú me amas? No es un amor de palabras, es un amor de hechos Jesús le dijo, mira, si tú me amas yo te voy a entregar una misión Y allí en el libro de San Juan capítulo 21 dice ¿Tú me amas? Apacienta mis corderos El amor querido es una demostración Son hechos, no palabras Jesús cuando dijo te amo, no lo dijo desde el cielo Bajó, murió en una cruz, solo por amor a ti La pregunta que te voy a hacer es, ¿tú amas a Jesús? La pregunta que hizo a Pedro a la orilla del mar también resuena hoy en nuestros oídos Si tú me amas, guarda mis mandamientos Si tú me amas, da un paso de fe Si tú me amas, demuéstralo con tus acciones Que Dios te lo diga